El sabe que la historia algún día hablará de su coraje y sueños de unión nacional que aunque a muchos les pese al fin llegará Barranca y Jaco espera al hombre inmortal No se preocupe amigo que nada va a pasar todavía no ha nacido el que mate a este general Santos Pérez aguarda sin gloria ni piedad En tu lumba están reunidos los hermanos Reina Fe La muerte viene a caballo por el norte cordobés si supieran que a Facundo jamás mataron No verá San Antonio su tierra natal ni tampoco a la Juacio allá en Malanzán su gente quedó muda de rabia y dolor soportando las mentiras sobre un tigre feroz Señor soy unitario, no soy federal pero yo me debo al pueblo y a su voluntad la memoria se construye con la verdad La Rioja fue bravura, entrega y honor retazos de una historia que aún no se contó si supieran que a Facundo jamás mataron